Pero espérate, espérate. El lunes yo le recargué a Miguel, el martes le recargué a Jessica, si no me equivoco, y el jueves a ti. Entonces ahora que yo estoy sin ninguna, ¿a mí quién me va a recargar? Tranquilo, que si no te recargo yo, tú sabes que Claro te presta de una vez. Con los móviles Claro Prepago, todos tienen beneficios. Con el servicio Recárgame te puede recargar un amigo, y con el servicio Préstamo te recarga Claro. Solícitalo marcando asterisco 111 numeral. Tú sabes que Claro te presta de una vez. Con los móviles Claro Prepago, el martes le recargué a Jessica, si no me equivoco, y el jueves a ti. Entonces ahora que yo estoy... Pero espérate, espérate. El lunes yo le recargué a Miguel. Todos tienen beneficios. Con el servicio Recárgame te puede recargar un amigo. Y sin ninguna, ¿a mí quién me va a recargar? Tranquilo, que si no te recargo yo.